Tenemos más información de este novio, de cómo se conocieron, de dónde salió. Ellos se conocieron en una gira de pecadores VIP. Anita estaba en el norte, en Antofagasta, específicamente. Ahí estaba por negocios. Este caballero que estamos viendo... Ya sé, viene del mundo de las minas. Es un... No, 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 te lo digo en serio. Son empresas canadienses que están instaladas en el norte. Sí, en el norte, es canadiense. Tengo entendido que habla muy poco español, por lo tanto la comunicación es un poco compleja. Se hablaron y tampoco se entendieron. Se conocieron hace aproximadamente un mes y según fuentes cercanas de Anita Alvarado dicen que fue amor a primera vista. Que se vieron y existió el flechazo, pero inmediatamente incluso Anita le invitó el día 25 a celebrar su cumpleaños. En Rapel lo llevó, lo presentó a la familia, estuvieron juntos, pasearon en barquitos, lo pasaron... O sea, va en serio la cosa. Increíble, va en serio la manera. Anita cuando vino al programa hace más o menos un mes atrás, me contó que el 26 de noviembre conoció a este caballero en Enjoy. Ya. Y ya lo vio en la barra, qué sé yo, dijo... Y se la acercó. Y se la acercó. Ella él. Y esa misma noche, ella dijo, la agarró y le dijo, vámonos a la pieza, al tiro, me dijo, al tiro. Ah, pero mira. Me dijo, yo soy así, así que listo. A mí por eso me gusta la Anita, porque es la cuestión de frente. Porque hace las cosas que a ti te gustaría hacer, Nachita. Oye, me dice que es geólogo, que viaja mucho, a él le toca viajar mucho. Claro. Pero que a ella le encantaría, porque yo le dije, oye Anita, pero bueno ya, y querí seguir en este cosa de la tele, enamorarte. Me dijo, no sabés que a mí me encantaría enamorarme con un gallo que tenga harta plata y dedicarme a mi casa. Y maduro. A mis hijos, que esté maduro. Y a este hombre, me encanta, me dijo, me gusta mucho. Oye, ¿sabés qué era hacerla? Pero internacional, porque él estaba con el chinito, que le dejó la bancarrota. Pero no, yo la vi como súper entusiasmada con el gringo este. Así que nada, bien Anita, bien por ti. Creo que se llamaba Douglas Tomkins, ¿no? ¿Qué le pasa, Tansa? ¿Por qué? No, que está como... No, que tan sabrera, se siente identificada. No, no. Va a buscar lo que quiere. Ya, no, yo a la Anita la encuentro tan buena, me encanta y qué bueno que haya encontrado el amor. Así que feliz por ella. Menchita, yo quiero saber de dónde lo agarró al caballero. Ah, no, que eso sería importante saber. ¿De qué parte del body dice usted? Claro, de la mano, del brazo, de la mano, de la niñetera, de la niñetera. Ahora, espérense, es verdad, es verdad que Anita Alvarado le habría dicho al geólogo que por favor no buscara su nombre y que no se enterara de nada, o es una información enorme. No, yo tengo entendido. ¿Qué le dijo? Te digo el tiro, que si tú me buscas en Google va a salir esto, 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 esto. Si quieres seguir conmigo, entonces mejor apáltate del Google. Pero como el gringo no le entiende nada. No le entiende nada. No importa. Se entiende alguna, se entiende otro Google y fue y se metió a uno. No, pero Anita está bien porque cumplió con contar. Si él, canadiense, no entendía ellas cosas de él. Pero ella puso su antecedente sobre la mesa, lo cual habla de la honestidad que tiene Anita siempre para enfrentar las cosas. Hay que negar. Además que también, oye. Pero es que Anita no tiene pelo en la lengua, es a morir, es de gente. Hoy si tiene se los saca. No, oiga. Es súper fantástico. Pero también finalmente, a ver, parte del morbo de la noticia es como que iba a pensar el canadiense del trabajo que tuvo Anita en un tiempo. Anita trabajó en lo que trabajó y fue en un contexto especial durante un tiempo. Y no es como que si Anita fuera. Pero ella se lo dijo. Sí, no, pero también pongamos las cosas en su lugar. Eso fue algo que sucedió en un momento de la vida de Anita y Anita ya pasó de largo y es una excelente madre y una excelente mujer. Y ella lo asume, lo asume, ¿no? Como todas estas caras. Sí, pero ahora, Mechita, hay posibilidad. Al final cobran en casa y cobran en joyas como la otra. Oye, Mechita, pero tú que conoces a Anita y te contó, ¿hay posibilidades de que este amor sea largo, que dure, que haya proyección? Bueno, a ella, por lo que me dijo esa vez acá, a mí me gustaría que funcionara este tema, lo estoy conociendo, nos falta mucho, mucho por conocer, pero yo la vi bien entusiasmada. Oye, pero espérate, porque ella dice, yo quiero que tenga plata, que me mantenga. Ella, ya sabe un poco, lo tiene estudiado. No, sabe que al geólogo le va bien. A mí me dijo un gallo que trabaja, claro, exitoso, sino cualquier pelagato es un gallo. No, 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 si no, si nadie está. Y si lo fuera, también podría ser una gran pareja para Anita Alvarado, le aseguro que yo conozco a Anita, que no es lo único que le importa es la plata. No, 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 no. Obviamente, ojo, cuando uno tiene siete hijos, ocho hijos, puede que es un factor que hay que condenar. Obvio, ¿cuánto va mujer? No digamos que Anita Alvarado dijo, oye, este gallo tiene plata, aquí me voy a perar y lo llevo a la pieza. No, 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 no. Para que sea larga, larga la relación, para que ella no pase muy, pero muy, muy bien. Porque se merece un buen hombre, así que... Tansa, ¿tú crees que cómo ve esta relación? Opina. Justo, no, es que yo, ese día que la metí tan reciente. Tansa, Tansa, agua para el ventilador, préndeme el ventilador. Ay, que me quemé ayer, le juro, estoy convaleciendo. Ya, ¿qué pasó? Oye, ella cuando vino al programa, ella me contó toda la historia. Oye, a todos les contaron y nadie había hablado antes. Todos sabían y se guardan la información. Eh, no, mira, la información se habló ahora, po. Obvio. O sea, hay que no, y aparte que cuando las mujeres nos cuentan algo no podemos contar nosotros. No, por saber. La verdad que nosotros... Sí, por favor. ¡Para! 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 Ya, a ver, vamos de a uno. Estaba súper contenta, me dijo, no, si mira, lo de extranjero es lo mejor que uno puede hacer estar con un extranjero. ¿Por qué? Y nos hablan de siempre, ¿cómo, eh? ¿Cómo? Pero mi chica, dije que hable tan, ¿sabuelo? ¿Por qué? Porque el extranjero tenía otra cabeza, no sé, prejuicioso. Aquí los chilenos, si tú trabajabas en televisión, como que alquiler dicen, oh, tan sabrela, oh, Anita Alvarado, oh, manchita moreno. Importante que Anita Alvarado sea una mil... Ojo, ellos creen que saben toda tu vida porque trabajas en televisión, pero la cosa no es así, en televisión sale un 3% de lo que uno hace en la vida, entonces finalmente el prejuicio del hombre chileno es una vergüenza, un asco, dos tonos así empaquetados, cuadraditos, dos, gracias vos, gracias, Eko. Te lo juro, con unas cabezas terribles, entonces si no han tenido, te juro que estoy con un extranjero y te doy cuenta que las cabezas son otras. Gracias, Tanza. Bueno, entonces no se lo hace cuando me agarras.